Mira, mira, mira como huele la manzana Mira como huele la manzana Eh, no ve, me ve y huye Amiguita, ¿estás ahí? ¿Quieres que te limpie el ojito? Mira, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Tranquila, amiguita Así, muy bien, cierra el ojito Las hormigas, tío, se me suben ¿No ves? Mira, mira, mira como le brilla ya el ojito, eh Mira como le brilla ya el ojito, toma ¿Ves como vas a verme mucho mejor ahora? ¿No ves? Mira como ya se le ve el ojito bien, eh Ahora ves bien, ¿a que sí, amiguita? ¿No ves? Se lo hemos limpiado un montón Fijaos la suciedad que tenía ¿No veías aquí las manchas marrones? Pues señores Creo que ya puede ver bien Le hemos limpiado el ojito en su totalidad Y ahora puedes ver mejor todo, amiguita Las crías Todo lo que quieras Mira, amiguita Me he traído este aparato Pero antes te voy a dejar Una manzana aquí Porque quiero preguntarte algunas cosas Dársela a tu cría cuando quieras, amiguita Que veo que las manzanas o las coméis bastante bien La que dejé ayer ya no estaba No está, quiero decir Parece ser que se la han comido Entre su cría y ella Y ahora vamos a intentar, señores Hacerle unas preguntas al duende Para ver si se quiere venir a mi casa Pequeño ser elemental del bosque Me gustaría que respondieras A este aparato haciéndolo pitar Si es un sí Hazlo pitar Si la respuesta es un no No lo hagas de pitar Amiguita ¿Te gustaría Que te llevara a mi casa? Mira Acaba de saltar ¿Te vendrías Conmigo y tu cría? Guau Guau, guau, guau Muchas gracias amiguita Por responder Ha dicho que sí Pero claro En el momento que intente agarrarla Se va a asustar Así que Lo de la caja de cartón Es la única opción que tenemos Si se mete dentro de la caja bien Si no se mete dentro de la caja mal Pero Aún no he encontrado la caja Además que en mi casa Tendría que dejar una caja grande Porque yo tengo pensado Llevármela en una caja de zapatos Y luego en la casa Soltarla dentro de una caja grande Así que tengo que tener ya las dos Preparadas Pues lo vamos a intentar Señores A ver cómo sale Si sale bien Si no sale Pues nada La dejaremos aquí Y ahí señores Tenemos todavía la cría Ahí está Calientita Porque hace muchísimo calor No está llorando Por lo tanto Seguramente Tendrá Los alimentos Que le proporciona la madre Fijaos Que la tiene ahí Siempre a fresquito Porque dentro Debe de hacer una calor De los boquetes Es impresionante El calor que está haciendo En España ahora Y aquí por lo menos Mira Aquí corre el aire Está fresquito ¿Veis cómo corre un poquito el aire? En verdad Si está fresquito Pero hay ciertas zonas Como por ejemplo Dentro de los boquetes Donde los duendes Tienen que estar asados O sea que tenga Conducto de ventilación Pero Mire iré ¿Cómo será el estado intermedio De un bebé Adulto O sea De jóvenes Me gustaría mucho ver Cómo es la evolución Cuando empiezan a andar Eso lo podemos comprobar Señores Si no le pasa nada A la cría Podemos comprobar Cómo anda Qué es lo que hace Eso estaría bastante interesante Grabar Vamos a dejarle aquí Su agua también Porque ahora Lo tienen muy difícil Para conseguir Agua No hay nada No llueve Está todo seco Toma amiguita Y te dejo el agua Y si os queréis echar más Pues la botella También os la dejo aquí Por lo menos Para que tengan agua ahí Porque ya os digo Creo que lo tienen muy complicado Señores Y también me tengo que traer Para Para la cría de duendes Y la otra madre Que la otra madre Todavía no la he visto Y me gustaría verla Bueno Ellas yo creo que Se pueden Volcar el agua También Vamos a llenárselo Un poco más De todas formas Que se parezca De rama ahí Un poco Ahí Ya está lleno Ahí tienen ya Por lo menos Su agüita Ahí Ahí Fijaos Señores Mirad 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 Está el duende Macho Con la Embora Tío Flipa Mira 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 Míralo Guau Cómo Se ha Asomado Cómo Se ha Asomado Hola Amiguito Qué guapo Está Este Tío Mira 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 Cómo Se ha Asomado Loco Mire Mire Cómo 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 Me mira Mira Qué nerviosito Es este Los machos Hay que tener cuidado Con los machos No vaya a ser Que me cante O algo Y me Empiece A sentir Como hipnotizado Mira Qué curioso Es Tío Cómo Me mira A lo mejor Ha olido La manzana O el agua Y ha salido Pero me ha visto Y a lo mejor Se ha echado Para atrás Guau Chaval Qué raros Son Son Rarísimos Estos Duendes Puedes salir Amiguito No te das miedo No te voy a hacer daño Mire Mire Cómo huele La manzana Mire Cómo huele La manzana No ve Me ve Y huye Mire Mire Qué imágenes Tenemos Mira Qué imágenes Tenemos Señores Mira Qué imágenes Tenemos Está oliendo Está oliendo La manzana Está oliendo La manzana Tío Flipa No se asusta No se atreve Está ahí Con la madre Puedes comer Tranquilo Amiguito De verdad Que no te voy a hacer daño Mira Qué guapo Tío Guau Tío La cosa Que tiene en la cabeza Es que Estoy callado Así señores Porque es que estoy flipando Qué cojones Es eso Que tiene en la cabeza Tío Es como el apéndice ese De los machos Tío Pero es que es flipante Tío Estoy flipando Y no veas Son nerviosos Los machos Las hembras Las noto más tranquilas Tío Estos mueven mucho la cabeza Tío Mira Mire Mire Qué raro Tío Puedes salir Amiguito Para que te vea Por primera vez Señores Acabamos de ver Un duende hembra Y un duende macho Con la cría Porque recordemos Que la cría La tienen aquí dentro Y me parece Sorprendente Porque nunca Los había visto Solamente vimos En una ocasión Un duende de estos Y no estaba Con ninguna hembra Sin embargo Ahora Parece que están en familia Ha sido flipante No sé Se asoma ahí Muy nervioso Ha estado ahí Curioseando la manzana Como diciendo En cuanto te vayas Me la comeré Pero ahora no me fío Guau tío Así impresionante Cómo me gusta ver Este tipo de duendes Tío Con eso Esa cosa rara Que tiene aquí En la cabeza Señores Mañana vamos a venir A ver si encuentro Ya la caja de cartón Vamos a intentarlo No sé si se querrán Venir todos Pero como lo consiga Señores Va a ser Un puntazo Poder llevarme A estos duendes A casa Señores Si estos vídeos gustan Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo See you